Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Back to Asics 2013, Jörg Mugl, un nivel de autor creado por Curtis Alara. Es un nivel muy corto y muy sencillo este, dicen, así que realmente espero eso, no encontrarme ningún tipo de complicación, además es que dicen que es un nivel bastante lineal, o sea que en principio todo lo que rodea a este nivel es una facilidad extrema. Pero es que además es un nivel lineal, dicen, así que bueno. Un nivel relajado, para pasar aquí el rato, antes de cosas más difíciles. El siguiente nivel es el de Massa, por lo visto, en el que va a haber un par de secciones muy problemáticas, que bueno, ya las comentaré cuando llegue el momento. No. Joder, guardé mal. Bueno, menos mal que guarden otras ranuras, tío. Que ya vi lo que había que hacer ahí. Suele que agarrarse a esta escalera, macho. Y pasar por aquí abajo, pero... Hay que hacerlo mejor, Adri, el vicio, hay que hacerlo mucho mejor. No tenía más que estar aquí ahora. Oh, vale. Muchos objetos claves estoy empezando a ver ya nada más empezar. Eso me puede liar la cabeza bastante. No. ¿Cómo? Qué raro que no se puedan destrozar este tipo de objetos en este Bacto Asics. Muy, muy, muy raro. No lo comprendo. Pues nada. Al menos tenemos un objeto clave ya, aunque me falta rellenarlo de agua, el odre. Chuy, ahora una puerta de palanca también. Hasta los topes... ...de objetos... ...está a este nivel, eh. Puede que el inicio nos cueste, por eso de ver el escenario y demás. Pero luego ya debería de ir todo más rodado. Vale, se rellena aquí. ¿Puedo subirme encima de la mesa? ¿Puedo coger esto desde aquí, aunque sea...? Vale, sí. Este es el séptimo nivel por orden cronológico ya de... ...de este Bacto Asics 2013. O sea que ya vamos a un ritmo súper alto. Hombre. Hay días en los que no grabaré, supongo. Pero hoy sí que me apetecía y este es el cuarto nivel que grabo hoy. Como me... Como me encuentro genial hoy... ...pues he dicho, mira, un cuarto nivel no le hace daño a nadie. Y encima vengo a un nivel espectacular, el de Septentrion de Eri. Pues... ...todo acompaña, la verdad. Todo está bien. ¡Oh! Genial, tenemos la palanca aquí, así que ya tenemos un sitio más a donde ir. Hay una nueva característica con las momias, por cierto, en este Bacto Asics, que no sé cuál es. Así que puede que haya que mirar guía para esa parte. Para no trabarnos ahí medio año, ¿sabes? Coño de su madre. ¡Madre! ¿Y qué? Entramos aquí, matamos a este tipo y ya está. No lo entiendo. No tiene ningún sentido. Pues nada, tío. No sé qué hacer. ¿El guía dónde está? ¿El guía dónde está? ¿El guía dónde está? ¿El guía dónde está? Se supone que estábamos ante un nivel fácil y tal, ¿eh? Y lineal. Se supone. Pero no me lo está pareciendo en absoluto. De momento. Y lo del guía es que no lo he entendido nada. O sea, aquí entré también y no vi nada. Eso no es una palanca, es alto, ¿verdad? No creo. Ah, coño, está el guía aquí, tío. Vale, 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 vale. Puto ciego de mierda. No había visto que el guía estaba ahí. Vale, la cabeza de león. Entonces ahora hay que ir por donde los pinchos. Uf. ¿Dónde el guía? ¿En serio? No lo soporto, tío. Que me aparezcan enemigos en posiciones donde está el guía. Podríamos tener problemas. Coño. Vale. Si caemos en las brasas, estamos muertos. Cuidado. No sé por qué se ha abierto esa puerta. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Ah, vale. Aquí el guía entró para coger un pebetero. Ok. No sabía que había entrado aquí. Ahora me entero. Bueno, vale, vale, vale. De momento. De momento todo bien. ¿Esto se puede coger? Normalmente. Puede que estos sean los lugares para extinguir a espíritus. Desde Back to Basics 2013. En cuanto a los espíritus blancos se refieren. Pues sí. Sí había que extinguir a los espíritus ahí, sí. Vale, al menos ya sabemos cómo extinguir a los espíritus blancos para cuando hayan niveles más desafiantes, pues, tenerlo en cuenta. Vale, lo del hacha era el inicio del nivel. Vale, nadie me suelta nada. Cómo mola el cartel girando, tío. Y con el sonido y todo. El cartel ese de Blacksmith. Y nos han soltado el objeto entero y todo. Sí, sí, estaba el objeto entero de primeras. Mola. Parece que hay trampas aquí abajo. Espero no haberme equivocado, no rellenando esto otra vez de agua. Coño. A ver, ¿alguna palanca aquí? No. Quizás esta zona de agua es para volver arriba y ya está. O sea que a lo mejor esta zona de agua... Ah, no, sí, miel. Sí, hay una palanca, sí. Pero en la primera columna, no en la segunda. O sea que sí, es obligatorio meterte en el agua. La palanca no sé qué ha hecho, eso sí. Quizás abrir... Ah, vale, se ha abierto aquella puerta. Ok. Easy peasy, vale. Antorcho por la roca. Ni que fueran enemigos salvajes los cuervos, tío. No me jodas. No tiene sentido la canción esa ahí. Vale, llave... Tenemos todo aquí, una cerradura. ¿Esto es un objeto? No. Quizás hay que prender eso con la torcha. Chos. Creo que hemos parado los rayos haciendo eso. Y así podemos activar estas cadenas. Para abrir estas rejas, supongo. No sé si hay que hacerlo esto... ¿Membras rondas? No. Vale, la antorcha... Ningún misterio para la antorcha. Y para prenderla tampoco. Y para usarla tampoco. El lugar confirmado es lo de la roca A. Pero voy a revisar también... Esto de aquí delante, a ver... No. Vale, ¿y para qué hago rodar la roca? No lo entiendo. ¿Por qué hemos hecho que esa roca ruede? Oye. No... 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 No comprendo. ¿Para qué hemos hecho rodar la roca, eh? Ah, vale. No sé... No sé a qué viene. Que parece que la llave aquí... Pero ha debido de ser obra de la roca. Ok. Muy raro esto. Yo pensaba que la roca abriría un boquete en el suelo o algo así. Pero no. ¡Puño! 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 Para el inicio del nivel. Así que ahora hay que hacer bastante backtracking. Pues menos mal que vimos esa ranura antes. Porque si no, me estaría volviendo loco para ver dónde colocar esto. Sí, sí. Es que hay que meterse un backtracking brutal ahora, tío. Cruzamos todo el puente. Subimos por la escalera, tal de cual. Bueno, vale. No es un backtracking tan brutal. Pero casi, casi. Espero que el nivel no sea complicado y sea corto. Porque empiezo a estar un poquito cansado. De las grabaciones de hoy y demás. Solo que me lancé a hacer este nivel por eso. Porque era sencillo, corto y mira, no quería dejar pasar la oportunidad. Es en plan, ¿puedo ahora o lo hago ahora? ¿Puedo ahora? ¿Puedo ahora? Me flipa dos canciones ahí. Oh. Ah, no. Casi caigo en una pendiente ilegal, pero no. Casi sí, pero no. No. ¡No! 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 ¡Hostia, no me esperaba un sobrevuelo ahora! ¿Te imaginas que el nivel acabe cuando cojamos eso? Sería bastante extraño, no os voy a engañar. No hemos llegado a la parte de las momias, por ejemplo. Quizás la parte de las momias es un secreto. No creo, ¿eh? Vale, supongo que hay que buscar dónde... Podemos girar esto ahora. La puerta, la puerta... Aquí ya no puede ser. ¿Qué puerta podría abrir esto, tío? ¿Se puede girar ahora? Sí. No sé qué puerta abre. No, no sé. ¿Bajo el agua? No. Vale, hay que averiguar dónde se abre esa puerta, porque... Al ser de tiempo, pues... Si no conozco dónde está la zona, no puedo llegar. No hemos visto muchas puertas subacuáticas en este Batuasix por ahora, ¿eh? Es que aún no termino de creerme, tío, que este sea el último Batuasix que nos quede por grabar. O sea, no es este el último nivel de autor de este Batuasix, pero lo que es el Batuasix en cuestión, el de 2013, es el último que nos queda ya por grabar. No. No. Puede que esto abra la trampilla que estaba aquí detrás. O sea, no hay una pantalla en la pantalla de carga No sé si me explico, no hay una imagen en la pantalla de carga Por eso digo que cutre eso Ay, no tomé suficiente aire, bueno, da igual Vale, la primera llave es así de fácil No me interesa, no me interesa matar a un enemigo En una zona en la que no voy a estar nunca más, así que me voy Porque sé perfectamente que ese enemigo no me va a soltar ningún objeto importante Por lo tanto, lo mejor es irse Supongo que la otra llave está por donde La puerta por tiempo Pero no sé dónde está esa puerta Ah, vale, ahí a la izquierda, al fondo Vale, vale, ya la vi Vale Entonces tengo No, no creo que haga falta bucear ni nada Uno, dos Tres Cuatro Cinco Joder la puta cámara, de verdad, eh Sí, incluso pasar por aquí es muy sencillo Ok Porque normalmente pasar por esta clase de puertas es muy complicado Aquí no Sí, 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 sí que es un nivel muy cómodo de jugar este Vale, esto no lo entiendo Porque No hemos cogido la otra llave Coño con la puta cámara, colega Qué asco Espérate que a lo mejor usando la llave amarilla pasa algo, eh Joder, es que cuando nos acosan así las cámaras, tío Da ganas de tirarse por un barranco, hombre No, iba a seguir pasando mientras estemos aquí, pero en fin Pero qué cojones he hecho, tío A ver Vale, creo que hemos abierto una puerta aquí Ok Ah, vale Para que cuando cojamos la llave El techo de pinchos caiga sobre el bloque Como nos pasó en el nivel de Septentrion De hecho, hay que hacer lo mismo que ahí Vale Pero aquí es mucho más sencillo Ya está Ya podemos continuar Muy bien, muy bien Hasta matar a este enemigo es fácil Por como está situado Coño, coño LOL No me esperaba eso Solo quería ir a las plataformas por ir Pero era obligatorio ¿Hay un dragón? Oh, eso ha sido eventual Ha sido eventual, vale Vale, ¿qué hay que hacer con las momias? Matarlas Pero hay que tener la escopeta para eso, ¿verdad? ¿O qué? No deberían de darnos las... Ostia, espera Vamos a rellenar el odre Por lo que pueda pasar No deberían de darnos la escopeta para esto Porque hay que tirar las momias al suelo una vez Para matarlas Y con las pistolas no se puede hacer eso Así que me deberían de dar la... Escopeta El revólver también me vale Vale, esa momia debería de morir ahora Correcto No sé por qué Lara no ha apuntado a los enemigos Pero... Ok A ver si hay munición en el otro lado Sí Vale, es que incluso lo de las momias es bastante fácil No es la primera vez Que me encuentro con que un... Con que en un nivel de autor tienes que matar a momias Así que... Perfecto Ah, vale No he combinado esto La cosa es que solo se puede matar a las momias Con un arma potente Tiene que ser la escopeta o el revólver Y ya está, me parece Con las pistolas no se puede matar a las momias Así que... Vale Joder, si parece que fuera agua normal, tío Voy a troleo eso Oh Para apagar las llamas Y que a lo mejor ni siquiera hace falta apagar las llamas De hecho parece que te estuvieran diciendo de usar Espera, espera, espera Suéltate Hay que ir en línea recta, Lara, por Dios Pero me estás diciendo que hay que hacer un tramo de esquivar fuego a la vez que esto Esto podría ser bastante duro, eh ¿Puedo salvar mientras estoy aquí? Vale, sí Vale, pudiendo salvar y recargar haciendo el truco del fuego Esto es bastante sencillo Vale, ya está Pensaba que esto iba a ser bastante difícil, pero bueno, no Ok No entiendo qué significa eso Hay puzles de bloques aquí, vale No creo que sea muy largo Vale, ahora activamos la palanca otra vez Ah, aquí hay dos bloques, por lo visto, eh No es solo uno Ah, vale, es una chorrada, ¿no? Uno por lado, ya está Ahora lo muevo hasta aquí Y con el otro lo mismo O sea, pues Estaría mejor si el puzzle fuera con un bloque, no con dos Pero bueno Agua, ya está TARTAN Kroft ha subido video guía de un nivel muy, muy complicado. Ain de Ain, creado por Kunai. He bajado el vídeo por si acaso. Le da por borrarlo, como hizo con el nivel de Autumn, que no lo ha resubido de momento. A ver si lo resube el nivel de Autumn. Estaría bastante bien, la verdad. Si lo resube lo descargo también por si acaso, tío. Si hago ese nivel en algún momento, pues miro la video guía y ya está. Porque son niveles muy complicados los de Kunai. Porque encima son niveles de un desarrollo extremadamente abierto. Porque son niveles que consisten en recoger una serie de objetos para darte puntos de no sé qué movidas. Es una cosa muy rara, tío. Y son niveles que no tienen un inicio y un final propios, creo, no sé. Una cosa muy random, ¿vale? Una cosa muy random. Vale, lo hemos hecho bien, menos mal. Por suerte lo hemos hecho bien esto. La verdad es que el agua está construida de una forma pésima. Porque tal y como está visualmente, eso no parece que fuera letal. Que por cierto... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Un secreto o algo? Tiene pinta de secreto completamente, míralo. Ay, la escopeta. Pues es un buen secreto, me lo quedo, tío. A pesar de que es un secreto un poco... Coñazo. Pero bueno, me puede venir bien. Secreto increíblemente sencillo este. Según dicen en los análisis de TRL.net, en general los secretos en este nivel de outdoor son bastante fáciles. Ya no solamente el progreso principal. Sino también los secretos. Esto no quiere decir que vayamos a ir a por todos los secretos. Como siempre, vamos a progreso principal y ya está. Si encuentro secretos, bien. Y si no, pues también. Aquí viene tanta munición de esto. Si es que mira dónde ha aparecido. Tenemos un espacio brutal aquí. El peligro es que nos pueden envenenar. Pero manteniendo las estancias, todo debería de ir bien como nos ha ido ahora. Y aquí... Esto no sé si es agua letal o no. Quiero averiguarlo ahora, ¿no? Entre cuatro años. Vale, es agua letal, sí. Está muy mal marcada esa agua letal. Es una pena. ¿Por qué no hay una sola parte de jarrones? Y hay cuatro mil millones en la sola baldosa. No entiendo bien eso, la verdad. Vale, nada, nada, nada. Cuidado con disparar aquí. Bueno, no sé. Hay muchos guías aquí. De repente, what the fuck. Parece que no hay bengalas. No, no tengo. Algo que hizo muy bien el nivel de Erick. Septentrion nos dio un montón de bengalas. Muchísimas bengalas. Más que sobra. Creo que me sobraron como ochenta al final del nivel de autor. O sea, que imaginaos. Aquí arriba no hay nada más que municiones y objetos varios. Por qué menuda decepción, si es así. No sé. Estaría bien tener bengalas, la verdad. Estaría bastante sabroso. Pero no tengo una mísera bengala. Y no sé qué hacer aquí arriba. No entiendo esta zona. Voy a tener que mirar la guía. No quiero quedarme atascado, tío. Es que parece que tienes que subir arriba para algo. Pero no entiendo para qué. Vamos a mirarla, ya. A ver. Vale. Hay unos botones que pulsar arriba. Y estamos muy, muy cerca del final. Ah, vale. Esta clase de botones. Vale. Hay que pulsar cuatro botones como este y ya está. La dificultad que entraña esto es ver los botones. Pero por lo demás no hay ninguna complicación. Y sí. Estamos ya a nada de final del nivel. Así que sí que estamos ante un nivel muy, muy corto y muy fácil. Ahora hay enemigo. Lo matamos. Cogemos una llave y poco más. Cogemos. Cogemos. Ya está Hostia No Se ha muerto en un lugar inapropiado Tío No puedo matar No puedo matarle ahí Tío Ahora, hostia Ahora Se murió En uno de los escasos lugares En los que no debía de hacerlo Así que epic fail Por mi parte Pero ya está Pero no me acuerdo Dónde hay que usar esta llave Es que no recuerdo Haber visto esa cerradura Ni siquiera Y es que nos queda eso por hacer Y se acabó Ya hemos terminado Este nivel de autores Super corto Efectivamente Muy fácil Muy... Sí Apenas hay complicaciones La cosa es que no sé Dónde hay Que usar esta llave Ni puta idea Eso es lo malo Y por aquí No se puede retroceder Yo quería ir al inicio del nivel Pero no me dejan Este pues esto lo complica Vale, espera Guía para acabar ya Tío A ver Lock N ¿Dónde? Como que lock N Aquí no hay ninguna cerradura Joder macho Me cago en la puta Me estoy atascando En el puto final Tío Aquí no hay nada Tío Aquí no hay absolutamente Nada Joder Ah, vale Es que apenas se ve Esta cerradura Tampoco, tío Pensando en retroceder Y no tenía nada que ver Vale Me quedan estas salas Supongo Y ya está ¿No? Pues supongo que es buena idea Ir despidiendo ya Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular El próximo Será Yormi Tu de No, no sé Tu Avis No sé cuántos Él Es un nivel de autor De masa 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 Sí, la que suele colaborar Con Clara y Esponja Para crear esas Obras maestras Que suelen hacer ellos Esa masa Sí No, otra no Es esa masa Sí Es La inconfundible Masa Y no me refiero A la masa De la pizza Precisamente Que por cierto Hoy me toca Cerrar pizza Aunque Parece que un poco Tarde Pero bueno Quería grabar este nivel También Viene y no sé Donde coño Hay que usar la llave What Joder Tú con putas Vengalas Tío ¿Dónde hay que usar la llave? Door De aquí ¿Dónde? Door N E N E Ah, vale Aquí Joder Otra vez Apenas se ve la cerradura Tío Otra vez Encuentramos antorcha Ahora No me lo esperaba Lara Baja Vamos ¿Qué coño haces? Baja Me estoy demorando un poquitito Más en la cuenta En este nivel Al final A lo tonto Es esto ¿Verdad? Sí Ahora sí Aquí había que prender eso Ah, aquí termina La inconfundible masa Nos traerá El siguiente nivel Bueno, ella no Ella lo ha creado Por supuesto que sí Yo os lo traigo Grabado Ese nivel de su propiedad El nivel De la inconfundible masa Será el siguiente De este Back to Basics 2013 Adiós Gracias por ver el video